pues venga vamos con la última parte del group break de noviembre empezaremos esta parte con la crown royal a ver qué sale colección muy bonita número serie acabado en 80 de itum michelle en la portada y tenemos el sobrecito y luego iremos a por la espectra a ver qué nos separa vamos allá con las beige que son las day cut tenemos a eric bledsoe pascal siakam que está haciendo muy bueno muy buen inicio de temporada fue jugador de la semana jaylen brown wilson chandler y por aquí nicola buchevich para orlando magic este lo lleva x gondel y es paralel a 99 por aquí viene un súper crack noventa y siete de noventa y nueve round ball royalty va para houston rockets quien los lleva los lleva dreyfus sabéis que yo colecciono al amigo y está justamente no la tengo así que dreyfus prepárate para mi mensaje privado muy chula esta day cut de timac vamos por detrás a ver con más beige tenemos a jordan bell rookie card para golden state warriors de michael 86 jeff tic y vinceanity y ahí hay otra por aquí de miles turner lo tenemos aquí las dos los dos hits vamos a poner el decoy por delante y a ver que tenemos en la crown royal en principio será jersey en efecto pues es el amigo jr smith numerada doscientos cuarenta y nueve numerada doscientos cuarenta y nueve cleveland cabalier se la lleva paco spain y el auto pues bueno no está mal va para orlando magic amigo judas como firma el jersey auto on card numerada ciento noventa y nueve crown royal rookie jersey auto esto esto está considerado un buen hit aunque ahora falta que el jugador despunte orlando magic se la lleva hoy se ha llevado bastante cosa orlando x gondel enhorabuena por este hit no está nada nada mal le ponemos slip como es debido y ahí tendríamos la box de crown royal ahora queda ya la box más top que es esta de aquí la espectra unos segundos que acabo de ordenar todo esto ya lo tenemos vamos con la espectra número de serie acabado en treinta y cinco a ver a ver una nebula bueno Juan no hemos sacado ninguna mire que hemos abierto boxes de espectra ahí tenéis el mini box no puedo vamos a abrir esto con cuidado miraremos así no tenemos ningún die cut haremos caerlo todo creo que han caído todas ahí no tenemos nada vale cogemos decoy y creo que es por aquí a ver a ver que disfrutéis con esta box vamos allá primera que será la base base normal sin numeración pero estilo prison patrick beverly para houston rockets de dreyfus ahí la tenemos segunda en principio debería ser paralel de la base y será kentavius catwell pope versión blue a 60 unidades va para detroit pistons se la lleva melo muy chula vamos a ir poniendo decoys ay decoys perdón sleeves a todas sleeves por aquí esta va por aquí muy bien seguimos por aquí viene algo purple es eric bledsoe en su etapa tiene ahí como trozo de jersey que sale un hilo no sé si se ve ahí lo veis si que se ve eric bledsoe y es para fénix sands numerada a 49 1 de 49 first mate va para fénix que los lleva harry 81 jersey seguimos será otra jersey hassan white side espectacular swatches va para miami hit numerada a 149 miami hit los lleva juandik next tenemos a la barba espectacular swatches para houston rockets de dreyfus enhorabuena y esta numerada a 99 nada mal y ahora ya tendríamos que pasar a las firmitas que es lo que queremos vamos a ver por aquí pues tenemos bueno no está mal creo que será numerada 25 el jugador no es de lo mejorcito pero ahí veis el patch que sobresale tres colores de patch auto on card rookie card malik bisley para denver nuggets denver los lleva pittsburgh buena card ya veis los brillos preciosos y esta no pues es a 49 14 de 49 pero pedazo de patch y on card muy chula muy chula la carta enhorabuena pittsburgh que lleva los denver nuggets seguimos por aquí locked in y es Bojan Bogdanovic jersey auto en sticker va para Washington Wizard se la lleva a Jan Valero es numerada a 99 auto en sticker y creo que dan tres cards a ver qué tal por aquí espectacular swatches para Detroit pistons es de Harry Ellenson auto en car jersey versión purple numerada a 49 se la lleva Detroit pistons Melo es para ti muy chulo el reflejo jugador no tanto y vamos con las dos últimas por aquí pues será Malcolm Brogdon rookie card el que fue el rookie del año es on card jersey y numerada 300 si no me equivoco ahí la tenéis a 300 se la lleva Milwaukee Bucks de Joseby 15 si no Joseby Milwaukee Bucks en efecto on card pues no está no está mal el que fue rookie del año y última carta pues es Tony Parker y parece que es base pues si es base esto va para San Antonio Spurs se la lleva Capitán Chick pues la box de Spectra no ha sido demasiado buena que digamos la de Malik Beasley mola también y la de Brogdon pero ha faltado un poco de nivel en cuanto a jugadores pero bueno vamos con el recap primero en cuanto inserts y rookies tenemos la gold numerada 10 de Jokic obteníamos rookie cards de Giannis Tatum Anunobi Josh Jackson Dennis Smith Jr Bradley Bill o sea todos muy buenos nombres Andre Dramon Kyle Kuzma de Aaron Fox John Collins Josh Hart Jordan Bell hola Deepo Schroeder CJ McCollum todo esto rookies nada nada mal estos nombres luego así numeradas Kentavius Cadwell Pope la de Tim que también es muy chula Jordan Bell que también es rookie en cuanto a jerseys han estado la mayoría flojillos menos alguno de la espectra teníamos a J.R. Smith por aquí Carlos Delfino Trey Burke rookie Marshawn Brooks Andrew Bynum este sí que ha estado muy bien de Tony Kukoc numerado a 10 Carmelo no está nada mal y luego ya teníamos de la espectra a Eric Bledsoe Hassan Whiteside y Harden que estos están bien y por lo que respecta a firmas teníamos hemos empezado por la Prestige que nos han salido del mismo set Jan Vesley Epkeudo y Charlie Villanueva bastante flojillos pero luego ya hemos sacado en la status a Markel Fultz que no está nada nada mal hemos seguido con Kristaps Porzingis Onkar otro pepinazo ya hemos bajado un poco el nivel con Malcolm Delaney a 25 Cornerstones David Kazubak Rookie Roll Call a 25 de Festus Zelly Tyler Zeller Tom Moore estas flojillas está ya bastante mejor un jugador que me gusta mucho OG Anunobi Tony Bradley por aquí esta sí que está bien Malcolm Brogdon Henry Ellenson Bogdanovich y Michael Beasley hay Malik Beasley que no está mal en cuanto a diseño y patch y la de Jonathan Isaac que tiene mucho potencial la card si el jugador espabila porque es rookie y de las colecciones top pero bueno ahora lo difícil estaría en escoger el top 3 porque no sé qué hacer top 3 yo pondría yo pondría esto está difícil mira yo pondría es que no lo sé esta es en el top 3 más o menos mismo valor jugadores con potencial este no tanto pero muy buena la carta OG me mola lo hablé un día con Spanish Raptor y él también piensa lo mismo luego posición 2 pondría bueno esta ahí casi en la 3 ¿no? de Jokic a 10 pero bueno en la 2 sí que pondría el patch este tremendo numerado a 10 de Tony Kukoc y en la 1 un empate ¿no? la on-card de Assen de Grand Reserve de Crystal Sports English y la Rocky New Breed de la estatus de Markel's Foods así que esto sería todo 7 boxes abiertas un montón de cards repartidas más o menos ha estado bastante repartido el tema espero que hayáis disfrutado y lo que os he comentado ya para el próximo group break en dos semanas en principio espero tener ya colecciones de esta temporada y intentaré traer alguna colección top de años anteriores tipo Immaculate si las encuentro a buen precio y estad atentos para el viernes que viene y el fin de semana en general porque va a haber así algún descuento en general para toda la tienda todo dicho un saludo a todos y hasta la próxima hasta luego